La nación se está moviendo a tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, ya lo puedo Pues algo siempre es cosquillo Deja de mentirte ¿Le gusta eso? La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos El día de amanecer Bebé, enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes Traje de baño chiquito Te queda Es una chita como si todo el día Se pone morena Un poco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que mi flow Le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes Traje de baño chiquito Te queda Es una chita como si todo el día Es una chita como si todo el día Pero eso no cambiará Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawailles de vacaciones Hawailles de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi Cuidao Es una chita como si todo el día Que usted queda Le correo Que suena quita con el sol Y de una ya se pone morena Oye Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi vida Trae lo que posteas Pa' que yo vea Vete y sé Que voy a enloquecer Te llamaré Después de ser de mí Ya no quieres que no te quede Como piensas en un baby Quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber Hoy voy a beber Y sé Que voy a besar cuando tomo Y ya la quiero comer Esa mujer que a mí me dio un placer Y tú la ves Tómate lo suyo, tú la ves Y ya es una bestosa Y esto es otra cosa Esto es papá la beba Que se pone rabiosa Está peligrosa Con las culvas a polling Se cae en la casa Cuando ella rompe la nosa Terremoto Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Esa mujer que a mi me dio placer y no lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Hoy voy a beber No recuerdo lo que sucedió Pero que corazón, que fue lo que paso Porque fue lo que tiene, pero por que a la habitación Yo no recuerdo, no solo se llama, si yo te vendía De un tatuaje que decía, pues en el oro que compusió Creo que fue un error, y me estoy en los tragos, en las pastillas, en ese color Que sentimiento, creo que tenía el sentimiento de eso que te no Sé de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco su cara, pero amaneciste, si es mi cama No es una sola, todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco su cara, pero amaneciste, si es mi cama Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero que placer ¡Ahhh!